Arrancamos nuevamente este mes, el mes pasado ya lo hicimos, tratamos de llegar a la mayor cantidad de familias posible, a veces se hace difícil, pero bueno, arrancamos con el tema de la leña, nosotros ponemos que son 450 pesos, que es lo que vale el kilo de leña, que no compras ni medio de chocolate con eso, así que bueno, eso es lo que le estamos pidiendo a los vecinos, que cada uno pueda hacer un aporte mínimo de un kilo de leña. ¿Y cómo debe hacer el vecino para poder colaborar justamente? Mirá, por lo general me mandan todos por Mercado Pago, que es horacio.weke.mp, y si no me escriben al Facebook o a mi teléfono, también puede ser con mi número de teléfono que es 2966-414772, que también es de mi Mercado Pago, y si no también yo les puedo pasar, y al que me escriba por privado le puedo pasar directamente el CEDU del dueño del que nos vende la leña, la pueden transferir directamente a él y después yo ya me encargo de retirarla. Bien, es importante la cantidad de familias que están necesitando en estos momentos y que ustedes están colaborando como fue el mes pasado, por ejemplo. Sí, realmente esto viene de hace muchos, muchos años, ¿no? El tema es que acá el problema grave es que se entregan en terrenos muy alejados, sin servicios, y bueno, los servicios cuestan una fortuna, si no lo puede hacer el Estado, la gente en forma particular, imposible. Hay muchísimas casas que se están calefaccionando con leña, tanto con salamandra como con tambores. Así que bueno, a esa es la gente que nosotros tratamos de llegar, a la gente que no tiene la posibilidad de tener gas, y bueno, hay en diferentes barrios de la zona, ¿no? Y fue que también la gente se acerca a solicitarle algún tipo de ayuda, más allá de la leña, digamos, ¿no? Sí, bueno, el tema de víveres viene de este año, fue terrible. Terrible, ¿por qué? Primero porque los vecinos que siempre nos aportaban y nos ayudaban, se les complicó todo, se les complicó con el tema de la inflación, a todo el mundo se les subió el alquiler, la luz, el gas, los sueldos que no iban en comparación con la suba de la inflación, entonces bueno, hemos recibido muchísimos menos víveres que recibíamos antes, y se ha duplicado la cantidad de gente que necesita porque no tienen trabajo, ¿no? Para aquella persona que, supongamos, tiene leña en su casa y la quiere donar, ¿lo puede hacer también? ¿Puede traer o comprarnos una bolsita de leña y traerla? Sí, 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 igualmente, por ejemplo, ayer me escribió un señor que no lo conozco, que me va a acercar unos pales viejos que él tiene, acá, justo acá, a mi trabajo, que me dijo, pero igual hay un señor que me escribió el otro día que él tenía un montón de leña en el patio, eso también lo podemos ir a buscar, coordinamos con el señor, vamos con las camionetas, los cargamos y eso nos viene de ayuda, viste que a veces siempre uno tiene tirado en el patio un par de troncos, bueno, eso ayuda un montón. Bien, entonces, Rey, tenemos un teléfono de contacto y en el Facebook. Bueno, el Facebook es Horacio Hueque y después mi teléfono es 2966 414772 y me pueden escribir, yo tengo prendido todo el día el teléfono. No, gracias a ustedes y bueno, y dejame agradecer a todos los vecinos que ya aportaron. En este momento llevamos juntado, me quiero olvidar el número, pero 711 kilos de leña más o menos tenemos comprado. Ayer ya pagamos 260.000 y ahora tenemos juntado como 80.000 pesos más. Así que eso, bueno, va todo destinado a la leña.